Hola amigos de Autos de Pelindrome.com, bienvenidos, bueno hoy tenemos una gran sorpresa para ustedes, estamos aquí en el autódromo XRP en Cajicá, al norte de Bogotá, y les tenemos la primicia del nuevo Ford Fiesta ST, por fin ya lo tenemos en Colombia, Carlos Rodríguez, gerente de marca, vamos a conocer en detalle el nuevo Ford Fiesta que ya está en el país. Bueno César, de verdad que es un gusto para la marca Ford tenerlos a ustedes el día de hoy para presentarles el nuevo integrante del portafolio, el Ford Fiesta ST que veníamos esperando desde hace muchísimo tiempo y lo prometido es deuda, tal como lo mostramos en el salón del automóvil del año pasado, lo tenemos en primicia, lanzamiento por primera vez en Sudamérica, vale la pena mencionar que Colombia es el único país de esta parte baja del continente que va a contar con este vehículo. Un hot hatch que va a marcar la diferencia en el mercado colombiano y creemos que va a ser el más apetecido, no solamente por los entusiastas del racing, de la competición, sino por la gente que realmente disfruta de vehículos subcompactos. ¿Y qué es la diferencia básicamente del Ford Fiesta normal? Bueno César, hay varios elementos que buscan diferenciar el Fiesta ST del Fiesta que ya comercializamos desde el año 2013. En primer lugar vamos a encontrar una gran parrilla trapezoidal que sigue en línea con la corriente de diseño que ha venido implementando Ford desde hace muchísimos años. Es una parrilla trapezoidal completamente alargada que incluye una estructura de panal que es muy propia de estos vehículos con vocación deportiva. Adicionalmente en cuanto a los faros delanteros vamos a encontrar unos acentos en negro que le van a entregar muchísima más deportividad al vehículo y por último en la parte inferior encontraremos un splitter o un difusor de aire muchísimo más pegado al suelo que no solamente va a venir a complementar la estética del vehículo sino que también va a mejorar el coeficiente aerodinámico del mismo. Bueno, vemos aquí las siglas ST en la parrilla muy llamativas. Es correcto César, ST viene de Sport Technologies. Básicamente Ford cuenta con tres laboratorios de innovación que se han unido para convertirse en Ford Performance. Ford Performance es el departamento que se encarga de llevar toda la deportividad y la innovación de los vehículos de competencia a la calle. Acá tenemos unos rines de 17 pulgadas en aluminio color negro de ano satinado que lo hacen ver muy muy deportivo y lo complementa muy bien estos calipers o mordazas de freno en color rojo generan un contraste muy muy bien y está también en línea con los super deportivos que se ofrecen en el mundo. Este es nuestro color de lanzamiento, el que tenemos hoy en día. Es el naranja fundido, pero vamos a tener un abanico muchísimo más amplio. Vamos a contar con plata, con blanco, con negro y con gris, lo cual va a satisfacer todos los gustos que haya en cuanto a color para este tipo de vehículos. Vamos a encontrar un motor 1.6 litros EcoBoost. EcoBoost es la marca que tiene Ford para los motores turbo cargados que hemos incluido en varias líneas de vehículos. Como les comento, 1.6 litros EcoBoost turbo que desarrolla un nivel impresionante de potencia, estamos hablando de 197 caballos y en cuanto a torque también estamos hablando de un número bastante alto, 274 Nm. Para los entusiastas, ¿cuánto desarrolla de 0 a 100? Bueno, también estamos hablando de métricas impresionantes de 0 a 100 km por hora, estamos hablando de 6.9 segundos y este vehículo también logra alcanzar velocidades por encima de los 240 km por hora. Obviamente, siempre nuestra recomendación va a ser tener hábitos de manejo muy acordes a la normatividad colombiana y también ser muy prudentes en cuanto a velocidades. Para el caso del Fiesta ST, se ofrece, como les comento, con una transmisión mecánica de 6 velocidades de alto desempeño con relaciones mucho más cortas, que nos va a permitir tener un mejor performance cuando estemos disfrutando este vehículo, menores pérdidas de potencia, entonces realmente viene a complementar de una manera perfecta el motor que tenemos debajo de este capó. Bueno, háblanos un poco de la seguridad activa y pasiva del vehículo. Bueno, los elementos de seguridad también van de la mano con todos los elementos de desempeño del vehículo. Encontramos control vectorial de torque, que es un elemento muy importante que va a permitir tomar las curvas con muchísima más confianza porque va a aplicar selectivamente los frenos en la parte interior de la curva y va a aplicar más torque a las ruedas que están en la parte exterior. Esto nos permite estar mucho más pegados al suelo, mucho más conectados al comino cuando tomamos curvas a alta velocidad. Adicionalmente encontramos un paquete que se conoce como Advanced Track, que está compuesto por tres tecnologías muy clave para este tipo de vehículos. Control electrónico de estabilidad, control de tracción y control antivuelto. Pero para aquellas personas que realmente quieran disfrutar al máximo este tipo de vehículos y el desempeño que es capaz de entregar, también cuenta con un elemento para desactivar completamente todas esas ayudas y poder llevar todas sus prestaciones al máximo nivel. Bueno, Carlos, en la parte de atrás, igual que en la parte frontal, el nuevo Fiesta ST es diferente al Fiesta normal. Por ejemplo, trae un spoiler mucho más llamativo. Es correcto. Uno de los elementos que diferencia al Fiesta ST del Fiesta estándar empieza por el... es el spoiler. Encontramos un tamaño muchísimo más prominente que no solamente viene a jugar un papel fundamental en el diseño del carro, sino que también mejora el coeficiente aerodinámico del mismo. Y también, hablando de aerodinámica, viene a ser complementado por este difusor de aire trasero que vamos a encontrar. Y bueno, Carlos, igual que el Fiesta Hatchback, la capacidad del baúl es similar. Correcto. Como tú lo mencionas, estamos hablando de 270 litros de capacidad de volumen, lo cual es ideal para una maleta voluminosa o para cualquier viaje. Conservamos entonces el mismo tamaño que ofrece nuestro Fiesta ST en carrocería Hatchback. Y en el baúl de abajo, pues ya encontramos la llanta de repuesto normal. Correcto. Encontramos una llanta de repuesto mini que es básicamente un elemento para que nos saque de cualquier emergencia cuando tenemos un pinchazo. Nos va a permitir recorrer hasta 80 kilómetros para llegar a cualquier punto de servicio y pues sacarnos de cualquier emergencia. Bueno, Carlos, ahora estamos al interior del nuevo Ford Fiesta ST, donde también encontramos muchos elementos diferenciadores que lo hacen ver más deportivo y más llamativo. Es correcto, César. Desde el punto de vista de diseño vamos a encontrar varios elementos de deportividad, por decirlo así. Unos asentos en rojo que vamos a encontrar en la palanca de cambios en algunas partes de los asientos y de igual forma también aquí en el clúster de instrumentos, las agujas y todas las métricas van a estar en color rojo. Por último, en cuanto al timón, vamos a encontrar una placa en aluminio con el emblema ST y el timón de igual forma viene en cuero microperforado, algo muy propio de vehículos deportivos de altas prestaciones. También vamos a encontrar una consola central con el famoso sistema de conectividad SYNC 3 de Ford, que viene acompañado también del Apple CarPlay que vemos en este momento, que nos permite visualizar varias de las funciones de un iPhone. Y para los usuarios de Android también ofrecemos el Android Auto en este sistema de conectividad. Vamos a ver que está complementado por un sistema de alta calidad premium marca Sony, acompañado de 8 parlantes. En la parte de abajo vamos a encontrar un climatizador electrónico automático y por último en esta parte ya muy inferior de la consola central vamos a ver unos botones que nos van a permitir controlar el sistema de calefacción de los asientos delanteros, el sistema de iluminación ambiental del vehículo para configurar hasta 7 colores y por último lo que les comentaba al inicio, las personas que realmente quieran deshacerse de cualquier ayuda o asistencia al conductor pueden desconectarla desde acá con simplemente oprimirle el botón y inmediatamente ya tienen el vehículo para poder derrapar y poder sacar todo el mayor provecho de sus altas prestaciones. Tiene tres modos, un modo normal que es para el uso urbano convencional, otro modo deportivo en donde se pone un poco más rígida, donde la asistencia se reduce un poco y hay un tercer modo en el que ya la asistencia electrónica se desconecta completamente para poder tener un control absoluto sobre el vehículo. Para el caso del Fiesta ST contamos con unas sillas cubicadas que van a favorecer muchísimo la sujeción y pues el beneficio cuál va a ser, cuando tomemos una curva de alta velocidad vamos a estar totalmente pegados al asiento. Otro elemento que tal vez no mencioné y que es bien chévere es que a nivel de los pedales ya estamos incluyendo pedales deportivos en aluminio, que es otro elemento muy característico de un vehículo deportivo. Listo. Carlos, para finalizar, hay un elemento también importante deportivo en este vehículo y es la suspensión. Exclusivamente configurada para el Fiesta ST, es una suspensión muchísimo más rígida que va a permitir que este vehículo tenga un centro de gravedad más bajo, lo cual redunda en una mejor conexión con el camino. Vamos a estar mucho más conectados con la carretera. Viene con un techo con apertura eléctrica. En la parte también frontal vamos a encontrar materiales totalmente suaves al tacto. Lo que tú también estabas comentando en este momento, tiene un encendido por medio de botón que acompaña otro sistema que es el acceso sin llave al vehículo. Es el único en su clase con 7 airbags, dos frontales, dos laterales, los de cortina y uno de rodilla para proteger al conductor en caso de un siniestro. Adicionalmente vamos a encontrar un sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, nos va a avisar cuando tenemos presión baja, cuando hay un pinchazo y adicionalmente en cuanto a los espejos exteriores vamos a encontrar un detector de punto ciego, lo cual va a ser mucho más seguro el momento en el que queramos hacer un cambio de carril. Vamos a escuchar el sonido del vehículo, vamos a ver, vamos a pasar a segunda, a ver cómo se siente. 6.500, tercera, suena muy bien. Bueno amigos de autosdeprimado.com, espero les haya gustado el nuevo Ford Fiesta ST que tuvimos en exclusiva para ustedes. No les habíamos dicho, pero lo más importante es el precio de lanzamiento que tiene el vehículo, 65.990.000 pesos, un precio muy atractivo para un vehículo de esta categoría. En efecto César, como tú lo mencionas, es un precio ganador y no vamos a encontrar absolutamente nada parecido por este nivel de precio con las prestaciones y toda la tecnología que tiene el nuevo Ford Fiesta ST. Bueno, no olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales, arrobaautosdeprimera en Twitter, arrobaautosdeprimera en Instagram, también seguirnos en el canal de YouTube, darle like y compartir a nuestros videos y también estar al tanto de todas las noticias en el portal autosdeprimera.com. Nos vemos en una futura oportunidad.